Más de 250 personas, responsables políticos, cargos electos y miembros de Euskal Herria Bildu, iniciamos aquí mismo, en la casilla, un ayuno de 24 horas. Cuando tomamos la decisión de llevar a cabo esta iniciativa, nos planteamos dos objetivos principales. Por una parte, denunciar de manera pública y directa la política penitenciaria que los Estados español y francés practican contra los presos y presas vascas y la vulneración de derechos que eso conlleva. En segundo lugar, nuestro objetivo es renovar y reforzar el compromiso de Euskal Herria Bildu por conseguir el fin de la dispersión y el respeto de los derechos de las personas encarceladas. Han pasado ya cuatro años desde que en Euskal Herria se abrió un nuevo escenario que hacía posible dar pasos irreversibles hacia la superación del conflicto y sus consecuencias y la normalización de la convivencia. Por desgracia, el Estado español sigue dando la espalda a esa oportunidad y se atranchera en las estrategias de involución para no asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Sólo así se puede interpretar la política penitenciaria de castigo que abandera Madrid. ¿Cómo entender, si no, que mantenga en prisión a personas con graves enfermedades o a personas que tienen ya más de 70 años? ¿Cómo entender, si no, que se duplique la condena a quienes ya han cumplido su castigo en otros países? ¿Cómo entender, si no es así, que todavía se utilice el aislamiento prolongado o que la mayor parte de los presos y presas estén alejados a cientos de kilómetros de sus casas y de sus familias? Sólo existe una explicación. El Estado pretende intensificar y prolongar el castigo y el padecimiento de los presos y sus allegados. Se ha parapetado en la trinchera de la razón de Estado y actúa como el avestruz, escondiendo la cabeza y dejando que la situación se pudra. Pero en Euskal Herria existe una mayoría social que exige que se ponga fin a la política de castigo y de excepción. Y desde Euskal Herria Bildu queremos impulsar y compartir compromisos, acuerdos e iniciativas en esa dirección, porque es la única manera de cambiar la política penitenciaria y de situar la cuestión de los presos y presas en vías de solución. Así lo planteamos en la Vía Vasca para la Paz. En la propuesta plasmamos nuestra hoja de ruta y en ella situamos también nuestros compromisos respecto a la política penitenciaria. Siendo uno de nuestros objetivos principales conseguir una convivencia normalizada, el traslado de los presos y presas a Euskal Herria es un paso ineludible. El alejamiento y la dispersión son la más evidente conculcación de derechos que afecta a los y las familiares. Es hora de poner fin a esa conculcación. Todas las presas y presos tienen que estar en Euskal Herria. Somos conscientes de que no es algo que se pueda resolver de un día para otro, pero en ese trayecto, con la paz y la normalización en el horizonte, siempre que exista voluntad, la legalidad se puede y se debe adaptar a la nueva realidad política. El establecimiento de nuevos modelos basados en la justicia transicional puede ayudar a arraigar la convivencia en la sociedad vasca. Con ese objetivo, se debe aplicar la legalidad vigente, desterrando las políticas y las medidas de excepción y dando pasos a partir del respeto de los derechos de las personas encarceladas. Pasos como cejar en la aplicación del régimen de aislamiento, escarcelar a aquellas personas con enfermedades graves o aplicar la libertad condicional a las que ya han cumplido dos terceras partes de su pena. De la misma manera, se debe finalizar con la aplicación de medidas que posibilitan las condenas de por vida o el alargamiento de periodos de prisión. Para terminar, y con el fin de que también los presos y las presas sean agentes en pro del nuevo escenario político, se debería activar un programa para el adelanto de la libertad condicional. Estos principios van a presidir nuestra intervención en esta cuestión, por lo que mantendremos y reforzaremos iniciativas destinadas a reclamar el fin de la dispersión y la defensa de los derechos de las personas encarceladas. En ese sentido, hacemos un llamamiento a quienes comparten el proyecto de Euskal Herria Bildu para asumir el reto que nos ha propuesto Sare y ayudar a mover esa losa de la política penitenciaria que sufre todavía una gran parte de la sociedad vasca en las calles de Bilbao y Bayona el próximo 9 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!